¿Qué fue mi gente? John Acquaviva. En esta oportunidad tenemos a un joven estudiante que decidió hacer algo bastante valiente, ¿ok? Y eso es encarar a Hillary Clinton y pues exigir respuestas a preguntas y a acusaciones de parte de este estudiante. Esto ocurrió en la Universidad de Colombia en el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la cual por alguna razón Hillary Clinton estaba en el panel hablando junto a nada más y nada menos que estrellas de la política internacional como Michelle Bachelet, ¿ok? Y pues resulta que este estudiante decidió que él no iba a permitir que Hillary Clinton, sin importar cuántas veces Hillary Clinton le dijo que se sentara y se callara, que no iba a permitir que esto impidiera que él pues dijera lo que tenía que decir con respecto al discurso belicista de Joe Biden y también a la agenda intervencionista estadounidense y al constante envío de dinero y armamento a Ucrania y ahora a Israel. Entonces escuchen el intercambio de subtítulos en pantalla. Este no es todo el intercambio, duró unos tres minutos, ¿ok? Pero en algunas partes del discurso no se puede escuchar bien, así que esto es lo que transmitió Fox. A statement about President Joe Biden's speech. This is a clearly warmongering speech. President Joe Biden is calling for $100 billion of funding for Israel, Taiwan, and Ukraine. And we're supposed to just bundle these together and pretend like we're going to rush to World War III and we're all just going to let Hillary Rodham Clinton sit here, ¿ok? I'm sorry, you know, this is not the way to have a conversation. If you all have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. You can sit here, okay, right, you're going to wait for me, right? Please, I do not believe you. I will wait for you and I will listen to you and I will respond to you. I do not believe you. Respectfully, I do not believe you. In 50 years, Hillary went from a college protester to cutting college protesters off, and it went on. The fact of the matter is that the American people's voice are what need to be heard. Yeah, they are being heard. Because our president is not speaking for the American people and neither are you. Well, that's your opinion. That's your opinion. Yes, that's my opinion. But, well, then sit down. We've heard your opinion. Thank you very much. What I have done is I have asked Hillary Rodham Clinton to denounce the president's openly warmongering and I will give you my answer. That's what I have done. So that's the end of our conversation. But I still meet you outside. But you're done. Entonces, sí, miren, una cosa siempre me resulta interesante es que los demócratas y la izquierda en general le encanta la protesta. En fin y al cabo, si ustedes piensan en protesta política, las primeras imágenes y las imágenes más icónicas que se le van a venir a la mente son de protestas realizadas por grupos de izquierda a nivel internacional. Pero claro, esta protesta siempre tiene que ser de parte de la izquierda, de parte de los demócratas y para promover y avanzar la agenda de la izquierda. Si una persona que tiene posturas que ni siquiera se sabe si este joven es de izquierda o derecha, porque ninguna de las cosas que él dijo son posturas ni de un lado ni de otro. Son simplemente cosas razonables que cualquier ciudadano estadounidense diría. Como por ejemplo, ¿por qué Joe Biden está buscando enviar 100 mil millones de dólares más a conflictos alrededor del mundo cuando hay tantos problemas acá en Estados Unidos? ¿Por qué Joe Biden está, al parecer, como yo dije en el video que hice hace un par de días, en una búsqueda implacable por elevar los problemas y los conflictos bélicos a nivel internacional y potencialmente avanzarlos a una escala mundial? ¿Por qué pareciera que esa es la agenda de Joe Biden y del Partido Demócrata actualmente? ¿Y por qué pareciera que Hillary Clinton, especialmente estando en el aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, en un panel hablando respecto de los derechos humanos, a caso no debería ser el momento idóneo para que la Hillary Clinton tenga que responder si ella está de acuerdo o no con el discurso de Biden? Ten en cuenta una cosa. Muchas veces nosotros perdemos de vista el hecho de que Hillary Clinton sigue siendo una persona con mucha influencia en el Partido Demócrata. Hillary Clinton sigue siendo una persona que para muchos es la que debería haber sido presidente en el 2016 y que dice Hillary Clinton tan solo hubiese llevado el poder. Recuerden, Hillary Clinton es una persona que, sin importar la cantidad de cosas que ella ha hecho o no, cosas de las cuales se le ha acusado, cosas que ella realmente ha hecho, cosas por las cuales ella es responsable, actos que van desde ocultar información clasificada hasta compartir información clasificada, hasta mentir mil y una veces, hasta todo tipo de actos intervencionistas y belicistas que ocasionaron la pérdida de incontables vidas inocentes en otras partes del mundo y que ocasionaron el desastre absoluto de múltiples países, uno de ellos siendo Libio, obviamente. Entonces, a diferencia de Donald Trump, que es acusado de muchas cosas, Hillary Clinton tiene acusaciones, pero están más que comprobadas, que son justas y precisas. Sin embargo, ella sigue haciendo vida política, vida pública y pudiendo participar en cosas como eventos de aniversarios de la Declaración de los Derechos Humanos. Ahora, por fuera de eso, la razón por la que al inicio del video dije que esto es un acto tan valiente de parte de este estudiante, ¿verdad? Es que, miren, si yo fuese un amigo de este estudiante, yo diría, mira, ¿saben qué? Voy a quedar en tu casa por una semana, ¿ok? Solo, mira, solo para venir a compartir aquí contigo. Podemos jugar Xbox, PlayStation, nada más para asegurarme de que estés bien, ¿ok? Me quedo contigo una semana, ¿verdad? Porque, miren, realmente es algo que cuando se conoce el historial de quienes han tratado de ir en contra de los intereses de Hillary y Bill Clinton, pues hace que este acto sea de un cuatriboleado, ¿ok? Ahora, miren, por fuera de eso, también se tiene que decir que actualmente la posición en Estados Unidos es interesante desde el punto de vista del apoyo de parte y parte de los votantes, tanto republicanos como demócratas, hacia las posturas que están adoptando los representantes y los guardianes del unipartido, como por ejemplo la de aprobar este nuevo paquete de gasto de más de 100 mil millones de dólares, que está una vez más siendo impulsado no solo por Joe Biden y los demócratas, sino también por personas como Mitch McConnell, quien dijo que él está de acuerdo con este paquete. Entonces, miren, es interesante porque hay una gran cantidad de personas de ambos bandos, votantes, ciudadanos de ambos bandos, que están totalmente en contra de esto por razones quizás diferentes, pero siguen estando en contra de estas posturas y entonces tenemos que pensar quién es la persona que adoptó posturas antiintervencionistas más que cualquier otro presidente en nuestras vidas, y eso obviamente es Donald Trump. Ahora, que si Donald Trump fue perfecto en el tema del intervencionismo, claro que no, pero comparándolo a los presidentes que vinieron antes que él, por lo menos en las últimas dos décadas, y obviamente también hablando de la labor de Joe Biden hasta ahora y lo que está por venir, pues fue totalmente distinto la política exterior de Donald Trump versus la de las alternativas. Entonces, tendríamos que asumir que si esto se vuelve un tema aún más prevalente y aún más importante en el día a día de los ciudadanos de países como Estados Unidos, de países como el Reino Unido, de Occidente en general, que como he dicho en los últimos días podría fácilmente volverse el caso, si este conflicto escala, como fácilmente podría escalar, y como al parecer gobiernos, una vez más principalmente el de Joe Biden, al parecer estar buscando que escale, pues en tal caso la pregunta sería cómo exactamente Joe Biden podría justificar lo que podría ocurrir cuando el votante promedio estadounidense actualmente lo que está preocupado es en reducir los costos de los productos alimenticios, bajar los precios de la gasolina, bajar la inflación, ayudar a tener mejores salarios en los empleos, ayudar a tener menos inmigrantes ilegales llegando a las grandes ciudades del país. Entonces sí, obviamente eso va a ser interesante ver en los próximos meses, acercándonos más a las elecciones el año que viene. Pero nada más quería mostrarles eso, porque no es con mucha frecuencia que podemos ver a personas como Hillary Clinton teniendo que por lo menos por un par de minutos rendir cuentas a una persona y obviamente no lo hace. Obviamente ella no va a responder, ella no va a denunciar ninguna de las declaraciones del Partido Demócrata y tampoco ella va a hacer lo que dijo de no, mira, Catch you outside, how about that? Recuerda ese meme, recuerda ese meme. Que por cierto, si no me equivoco, la muchacha de ese meme de Catch you outside, si no me equivoco se volvió una cantante rap y se volvió millonaria, en fin, para que vean cómo son las cosas. Pero resulta que Hillary Clinton dijo, no, tenemos la conversación después, esta no es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué no es la forma correcta de hacerlo en público? ¿Por qué se tiene que tener una conversación hipotética en privado? Que obviamente nunca va a ocurrir. Hillary Clinton no va a ir a tener un debate con un estudiante universitario, especialmente uno que al parecer no iba a permitir que Hillary Clinton dijera mentiras, ¿verdad? Y le iba a poner presión en cualquier punto que ella fuese a decir. Y por eso es que Hillary Clinton no dijo absolutamente nada, de la misma forma que otras veces personas como Justin Trudeau tampoco lo han hecho. Justin Trudeau unas semanas atrás fue encarado de la misma forma por una persona mientras que él estaba firmando autógrafo y tomándose selfies con las doñas del cafetal canadiense. Y resulta que la reacción de parte de Justin Trudeau al primer momento de hacerle una pregunta incómoda fue exactamente la misma, es simplemente retirarse de allí. Pero bueno, en fin, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.